Hoy terminamos ya, la verdad, muy feliz, muy contentos. La gente nos colpó la expectativa, la verdad que teníamos una expectativa y gracias a Dios fue superada ampliamente. Hay que agradecer a Daniel Lemmy, a toda la gente de Cultura, a toda la gente que trabajaron incansablemente toda una semana de muchísimas horas, de mucho trabajo. Agradecer a las empresas, a todas que nos acompañaron. Sin ellos no podría haber sido tan poco posible. El gobierno de la provincia, el gobernador también nos acompañó. Así que, nada, fue una gran fiesta. Pienso que Comodoro ya se declaró, y la gente la declaró capital de la cultura, capital del libro del interior seguro. Así que, nada, seguiremos apostando. El año que viene el desafío va a ser aún mayor. Le dije a Anolani, ya seguramente vamos a empezar a trabajar. Y, nada, la verdad que muy contento, sobre todo por la gente. Me parece que la gente, la juventud, fue muy participativa. Así que, nos vamos muy satisfechos. La verdad, todos los eventos sobrepasaron la capacidad que teníamos. En muchos lugares tuvimos que quedar gente afuera. Pero bueno, seguramente el año que viene pondremos más ingenio en buscar más lugares para que haya más cultura. Fue muy bueno, pero ver los chicos con la bolsa, con libros, la verdad que es emocionante. La verdad que uno está muy sorprendido porque cada año la feria está mejor y cada vez tenemos mejor respuesta de toda la gente. No se olviden que esto comenzó el día martes, con un teatro maravilloso y ahora repleto cuando vino Alejandro Dolina, con la feria del libro ya empezando a circular gente por todos lados. Y hoy es domingo, cada uno de los espectáculos y cada una de las charlas, de los debates que se llevaron adelante, tanto en el Centro de Información Pública, en el ferroportuario, en el Centro Cultural, en el Hotel Austral, en Lucania. Todo estuvo lleno de gente, así que creo que es una de las formas que uno tiene para agradecer a la población, a la gente, de darnos la posibilidad de hacer cosas por la ciudad, de tener un intendente que esté convencido de que la cultura es fundamental para el futuro y para que nuestra gente entienda que Comodoro también puede tener una feria del libro de primer nivel y revolucionar la cultura del interior del país. Y es un desafío para los próximos años. O sea, ya a la gente se le dio la posibilidad hoy de poder tener esto y ya no queremos que se vaya. Y el desafío para los próximos años, por lo menos para nosotros, es mejorar año tras año y que cada vez sea mejor. Así que, como decía Carlos, tratar de que el año que viene buscar el ingenio, tratar de seguir buscando formas de tener mucha cultura en Comodoro, mucha educación. Y es lo que apuntamos nosotros desde un gobierno como el de Carlitos Linares, con un trabajo de Daniel Blemich, que para mí no para de sorprenderme permanentemente. Él y toda la gente de cultura, el trabajo que hacen, lo bien que está tan organizado cada uno de los espectáculos en Comodoro Rivadavia. Y a todos los artistas locales y escritores locales, que realmente tenemos muchos y muy buenos, poder darles la posibilidad de relacionarse y de seguir creciendo. Este intendente, en la continuidad de las políticas públicas culturales de la gestión anterior, dice, bueno, vamos por más, es la característica del gobierno de Linares. Ir por más, y bueno, indicó que había que hacer una feria del libro para ponerle alegría. Hay como una especie de dicotomía en esto, porque quieren instalar la tristeza. Y nosotros no lo vamos a permitir. Por lo menos pertenecemos a un proyecto político que cierra con la gente adentro y que cierra con alegría. La cultura tiene que ser también así, alegre, dinámica, creativa, con posibilidades de expresión por parte de todos los sectores, todos los hacedores culturales. La verdad que fue un gran desafío, pero somos hombres y mujeres que trabajamos en este proyecto político tomando desafíos, asumiendo riesgos, y realmente en función de una respuesta por parte de nuestro pueblo. Y la verdad que ha respondido notablemente todos los días, desde el martes pasado hasta hoy, que estamos cerrando con un acontecimiento sustantivo para la ciudad de Comodoro Rivadera, como festejar los 25 años de la ciudad perdida, que es como un ícono de la comunicación, con su segunda edición del libro. Y después estar rodeado de amigos como Grimson, como Juan Saturay, que está un ícono de la literatura, del periodismo, del cuento, del verso, que esté lleno de gente, la verdad que nos anima ciertamente a pensar que si construimos colectivamente esta ciudad realmente está para situaciones como esta, importantes. Hay algunos que han calificado a esta Feria del Libro como una de las más importantes del país. Debemos continuar en este esquema casi todos los días, digo, para llegar a la próxima Feria del Libro y indudablemente tratar de superar esta vara.